Estamos trabajando en toda la provincia. En la ciudad de Río Tercero, el gobernador de la Sota presidió el acto en el que hizo entrega al intendente municipal de la primera cuota de financiación de las obras sobre la Avenida General Sabio, por un monto de un millón de pesos. En la ocasión, de la Sota, acompañado por el ministro jefe de Gabinete, Oscar González, firmó además un convenio para la realización de obras de desagüe y un desvío para el tránsito pesado con aportes del Tesoro Provincial. Córdoba no para. Gobernación de la Sota.